El pasado 25 de abril la vicerrectoría administrativa inauguró la nueva tienda agustiniana, un nuevo espacio para el servicio de estudiantes, docentes y personal administrativo. En este nuevo espacio localizado en el costado izquierdo de la entrada principal, se han acondicionado los servicios de papelería y fotocopiado. Hemos dado una ubicación que queda fácil el acceso para todos los estudiantes, para los docentes, para los administrativos. En cuanto a servicios, pues les vamos a ofrecer no solo el servicio de fotocopiado e impresión, sino todo lo de papelería, de todo lo que requieren los estudiantes en su labor estudiantil, de la misma manera para los docentes. También vamos a tener la oportunidad de adquirir aquí en la tienda todo lo que es material POP, en donde podremos llevar con mucho orgullo nuestro nombre de unia agustiniana. Pues sí, los esperamos a todos, esperamos poder atenderles y servirles, vamos a estar atentos a todas las sugerencias y pues también hay algo muy importante y es el esfuerzo que hizo la universidad promovido por la rectoría en cuanto a mejorar los precios que estábamos ofreciendo principalmente en fotocopiado y en impresión y para todos los productos de papelería son precios pues pensados precisamente en el estudiante. Vamos a tener horario de atención en jornada continua de 7 de la mañana a 9 de la noche. La tienda agustiniana fue inaugurada por el padre rector Faray Albeiro Arenas Molina en un sencillo acto presentado a las dos jornadas.